Se pararon, se pasaron. Producción del programa compara a Amelia con un carro de coche. Ay, Dios mío. ¿Cómo así? El nuevo programa que lleva por nombre Tonight por la Noche, que se transmite por un medio nacional en la ciudad capital, Santo Domingo, pues al parecer le ha faltado el respeto a la comunicadora Amelia Alcántara, a quien la compararon con un carro de coche. Vamos a ver el video para que después no digan que uno se inventa las cosas. Bueno, queriendo buscar sonido, ¿verdad? Este nuevo programa, queriendo buscar sonido, no le look. ¿Quién era esa que estaba hablando? Esa es Carolina. No le luce. No, pues, ¿sabes qué no hay en la producción? Es la producción, pero yo creo que esto ya figura pública así como ella. Yo siendo caro, ni un ejemplo, siendo una figura importante. Yo me voy a respetar, le digo no. Yo no voy a salir ahí. Háganlo que ustedes quieran de ahí para allá. Es una falta de respeto, ¿me entiendes? Y utilizar una figura como Carolina Aquino para montarse en esa ola, ¿me entiendes? De hate y que de cura con otra gente. Ahora no sé cómo que se están manejando los famosos en la capital, pero yo mismo no me monto en esa ola. Yo me voy a respetar. No, yo soy Carolina Aquino y eso. Y eso a lo que era. Vamos a ponerme de payaso, ¿me entiendes? O sea, no le luce. No, yo pensando eso ahora. Ellos para allá en su capital, ellos sabrán cómo ellos están haciendo el contenido de ideas tan cortos. ¡Ay! Porque en verdad la comunicación y hay que decirlo, la comunicación y programa, ese tipo de cosas. Hay mucha gente famosa y en la capital, pero está saturada. Y todo el mundo quiere lo que quiere llamar la atención con el más pegado. Bueno, lamentablemente Amelia, está pegada, ahora mismo. Claro. Está pegada, ¿me entiendes? Entonces todo el mundo quiere tirarle ahora a ella y está eso curando. Entonces yo entiendo que toda esta gente así como Caroline, gente así, tienen que darse a respetar y hacer algo diferente. Yo, mi opinión es la siguiente, esa es mi duda. ¿De qué se trata ese programa? ¿Qué enfoque tienes? De variedades. De variedad y entretenimiento. ¿Por qué yo no le veo un enfoque? Yo realmente me he sentado en dos ocasiones a verlo. ¿Ese programa? ¿Tú te has sentado a verlo? En dos ocasiones. En dos ocasiones. Es para ver el enfoque. De verdad, tú sabes que cada programa como que tiene un enfoque al cual se va. Pero que ese más tipo parece, ¿cómo que se llama? ¿De esta comedia? La edición de la dos. No, 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 no. El programa de comedia. Titi, tiri, 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 mundatira. Titi, tiri, mundatira. Ah, esa gente. Titi, mundatira. Oye. Es que parece más cosas así que tú me entiendes. Es que sí, porque ya lo que quieren hacer es ridículo y está de payaso, ¿me entiendes? Y pidieron el norte de lo que hace. La producción que elija un enfoque. Sí, sí. Tanto, como menciona Angel, tanto Carlin como Nayori tienen que mantener una imagen. Claro. Nayori como posible, ve, primera dama. Bueno, aspirante, primero dama. Como posible se está viendo. No, y lo, lo. Y Carlin por su trayectoria, tú sabes, Carlin, la cara de muchísimas marcas de aquí, que todo es Carlin, Carlin por todos los lados. Ustedes vieron aquí, cuando viene el alfito de eso. Entonces, ellas dos ya tienen una marca, ellas dos son una marca, cada una tiene su esencia diferente. Y por cosas así que se ven entre Amelia, entre Caro Brito, entre Vitaly, no pueden ellas ser una madre un montón, señores. Sí. Entonces, ellas pierden la elegancia que ellas tienen, la trayectoria, la diferencia que ellas son de las demás. La están perdiendo completamente con esa charlatanería. Es porque le gusta embucar la lengua. Tú verás, Amelia, ahorita. Ay. Le buscan embucar la época. Porque, como dice Amelia, si yo estoy tranquila, para que me chinchan, ellas se las buscan. Entonces, el problema es que, aunque digamos, hoy la producción, pero las que están en la cara son ellas. Exacto. Como nosotros. Si pasa un problema aquí, por ejemplo, que estamos hablando de si de Villalúni, ponen una cara de Angie, nos van a decir la producción, van a decir, los muchachos no son sobrosos, no saben manejar su programa. Van a decir, Karen y Nayori, ya no se montan en la hora, andan criticando, andan hablando. Eso es lo que no ven, porque ellas son las que están en la pantalla. La de producción está ahí en bajo aire, trancada, yo no sé, yo no tengo nada que ver con eso. Sí, no, de toda la cámara. Sí, no, de toda la cámara, bueno. Exactamente. De ese canal que le gusta privada, que tiene lo mejor. No, y lamentablemente pasan desapercibidos los programas. Están la tecnología para hacer todo y poner huevo. Tanta tecnología para llegar, para llegar ya a tanta casa de dominicana para poner su huevo. No. No, como que no me cuadra la cosa. O sea, hagan algo por lo menos positivo, dejen esa checha, esa loquera, de estar hablando de gente, tratando de pagar un contenido, hablando de otra gente en odio. O sea, asumiendo que eso fue la producción que hizo eso, entonces ahí debe haber una sanción, porque es que la están metiendo al medio, allá dos, sin necesidad, buscándose un lío, bueno, una polémica con una mujer que no tiene nada que perder. No, y eso para. O sea, ella no tiene nada que perder, eso fue a juego. Tú le dices, ayer, y ella te dice, BCD, ya está. No, pero yo siendo media no le respondo, no respondo. Si eso es lo que ella ocupa, no lo hago. Tú ella la va a responder. Sí, pero yo siendo media, entonces empiezo a cotizar en mi cobro por eso. A tú que yo te responda, depósito de metal. Claro, monetizo eso también, y ya. Hasta que no le haga, ya claro, porque la gente tiene que dejar su relajo. Ah, tú quieres reír. Esa es, porque supuestamente la idea de ese programa fueron de ya estos, tuve que lo plantearon. Ellas deben de sentarse a hablar, decir, mija, ¿qué vamos a hacer con este programa? O sea, que yo pensaba que ese programa iba a ser como que entrevista, pero habla un poquito de preparándola para un poquito más, tú sabes, positivo, que una que otro show, vamos a decir, que lleven a techo y puede ser gente así, tú me entiendes, pero no, que juego, que cobro de los mil pesos, mil pesos, mil pesos, y ahora hablando de eso, como que, tú dices, concha, de verdad, ustedes se fueron de tal vez, de ese programa, a hacer este pana, o sea, yo pensé, como ese evento, dos mujeres poderosas, guau, eso va a ser un programa, ya tú sabes, que todo el mundo se va a sentar, pero ves de lo que estamos hablando, de ella comparando a Amelia con un carrito de concho, ¿qué programa es ese? Que pase nuestra ganadora de 500 pesos, ay, oye, eso. Ella como que más para atrás va, más para atrás y más para atrás. No, y que se supone que ya con el nivel en que ellas tienen, es para llenar espacios que otros programas han dejado, por una u otra razón, por ejemplo, Chévere Night no está ya de lunes a viernes porque la principal titular es ministra de Cultura, Milagros Germán, entonces se deja un espacio vacío para que otros programas lo ocupen, ahí vino Jochi, María Sela sigue ahí, entonces, ese tipo de programas son los que tienen que persistir, programas que sean entrevistas, entretenimiento, programas en donde se haga un poquito de sátira a la actualidad, pero no, este tipo de cosas de un programa que ya ha sido tendencia por tres cosas, y de esas tres cosas, dos no han sido buenas, esta de Amelia y la de la rifa por 500 pesos, porque lo de Rafael Paz es una cosita que, ok, una checha y pasó, y pasó ahí, y pasó ahí, y está bien, eso es lo que, porque los sonidos no pasan un día. No, y lo de Abel que fue, y nadie lo entrevistó a su marito. Ah, exacto, entonces, vamos a ver si el programa, humildemente, humildemente, antes de esta humilde tribuna, porque, ¿sabes?, es la capital y son sus cosas, como dice Angel, humildemente, vamos a ver si se ordenan un poquito las ideas y hacen algo, y muestran algo, y le venden algo a la audiencia que de verdad valga la pena, porque si no, el programa no va a durar mucho.